y comenzamos el análisis compañeros con este partido Suiza Camerún cuatro de la mañana este duelo que no registra antecedentes previos por lo que será por primera vez a ambas elecciones cruzándose en esta Copa del Mundo en su historia general en el caso de Suiza participa en su Copa del Mundo número 12 y Camerún en su octava Copa del Mundo Suiza que va a disputar su partido número 38 y por supuesto llega en teoría te parece Enrique como la favorita en este aunque muchos dicen nunca es por descartada a una selección africana más en el caso de Camerún no tiene su mejor versión no tiene su mejor generación y los suizos que han venido reinventándose y compitiendo en la Nation League buscarán ser una sorpresa y llevarse los tres puntos mañana te parece que Camerún puede ser resistente a ese embate de Suiza Yo creo que Suiza va a ganar 2 a 1 te lo digo ¿Tan seguro? Te lo digo muy seguro yo al principio me fui con Camerún Cambio aquí aquí Vamos a tener un cambio Aquí cambia Así como está Catarro yo creo que es válido los cambios de último momento que hace uno Es que yo tengo ese presentimiento que que Jan Sommer va a ser figura del partido Yo le puse a Camerún Quique ¿Sabes por qué lo digo? Porque este Mundial ha sido lleno de porteros siendo el mejor jugador del partido Teneja Gonda Andrés Noepier Memo Choa Mohamed Alouaz Hasta a Neuer lo voy a poner ahí porque el partidazo que se echó hoy Pero yo creo que Jan Sommer se va a agregar a esa lista mañana Te lo digo Con mucha seguridad Con mucha seguridad Y justamente eso Roberto Sommer mañana llega como uno de los jugadores figuras de esta selección de Suiza frente a una Camerún que tiene un Chupomotín y buscará No sé Ese duelo individual no muy marcado que digamos veremos la efectividad de Chupomotín frente a un Sommer que tanto puede representar una garantía para su selección Roberto Yo considero que bastante pero y comparto un poco con Quique no es tan fácil ya hoy después de estas primeras ya casi jornadas de la fase de grupo de Catar de decir que estas denominadas grandes europeas son las favoritas es más yo le puse que gana Camerún para mí mañana la selección africana le pasa por encima a Suiza ¿Le pasa por encima? Yo creo que sí Cuando decís pasar por encima Le gana se lo gana se lo gana yo soy seguro que se lo gana mañana a Camerún Es que cuando vos decís pasar por encima son siete goles Me refiero a que todo el mundo espera a ver una Suiza por el plantel que tiene una Suiza full encima Que pasar por encima o meterle diez Entonces déjame lo que Camerún le gana Vaya pues Es válido Es válido Pasar por encima lo que hizo España con Costa Rica Ah bueno Ahí sí Ahí sí Vamos al otro partido ¿Usted no? No yo le puse el empate Usted se queda con el empate Yo fui la única Ya vamos a ver Yo miro que usted ha puesto bastante por los empates ¿No? Y ha fallado toda ¿Qué es eso? Ah no Sí le pegaste una Como diría Ya vamos a revisar la tabla Como diría mi sobrina por ahí no hay respetación en esta meta ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Hay que exigirle No Perdí con Alemania sí y perdí con Croacia pero todos perdimos entonces está bien no pasa nada Y le puse empate a Canadá también ¿No? Y le puse bueno Pero Sí 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 Aposé por el empate a Canadá Ya vamos a ver la tabla más adelante Está bien Espérense Todavía no vamos por ahí Vamos ahora con la selección de Uruguay Esta selección de Uruguay que para mí junto a Japón en la previa y el arranque de la Copa del Mundo era una de las favoritas o va a ser una de las favoritas Se estará enfrentando en el Education City a la selección de Corea del Sur Serán los encargados obviamente de abrir este grupo H y van a protagonizar su tercer enfrentamiento en la historia de esos tres dos veces lo ganó la selección de Uruguay Me encanta esta selección charrúa individualmente y la quiero ver ahora colectivamente frente a una selección coreana que además de ser rápida es muy inteligente y tácticamente finísima Sí Yo considero que lo gana Uruguay es más Uruguay que Corea pero yo creo que esta selección asiática las africanas nos están diciendo hey aquí estamos y ya estamos aprendiendo y tenemos nuestro propio estilo de jugar al fútbol yo considero que todavía que Uruguay sí es más que Corea pero no hay una diferencia que uno diga es más no me asustaría no me extrañaría ver a una Corea que meta serios problemas a Uruguay mañana y te voy a decir quién va a meter en problemas a Uruguay Hummingsong la pelea la pelea que yo quiero ver el duelo que yo quiero ver es Hummingsong contra Darwin Núñez y Luis Suárez yo creo que eso va a ser épico yo creo que sí Hummingsong va a meter en problemas a Uruguay pero si le doy el gane a Uruguay por nombres es más Uruguay ¿no? sí individualmente y aquí pues más la selección de Uruguay pero ojo que quizás esa solidez defensiva de Uruguay sabes que ellos son especialistas en eso a salir jugando con balón dominado desde atrás lo que pueda hacer Darwin Núñez lo que puede hacer por supuesto Lucho que son de las grandes interrogantes hoy en esta Copa del Mundo no sé qué tanto puede contrarrestar porque es que esta selección de Uruguay es efectiva a la contra frente a una selección asiática tan rápida como esta coreana entonces tenés los dos lados de la historia o de esquemas o sistemas tácticos ¿no? veremos al final si Uruguay puede me parece que esta sí va a ser una prueba de fuego en el grupo para la selección de Uruguay de entrada en esta Copa del Mundo dijiste una palabra que me llamó la atención efectividad va a ser muy muy fuerte el caso en este partido porque experiencia la vas a tener en caso de Uruguay pero experiencia también la vas a tener en el lado de la Premier que es Huming Song así que hay que tener cuidado porque las dos delanteras son eficaces eso sí hay más opciones hay más talento individual en Uruguay sí también tenés jugadores interesantísimos como Federico ¿no? que 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 llega que llega a un nivel individualmente en el mejor nivel mejor es mejor y colectivamente habría que ver qué tanto puede carburar porque individualmente con el nivel que llegan los jugadores que a mí me parece que ahí se lo puede comer en la media cancha está Uruguay porque es más que Corea en ese sentido porque es más fútbol directo los coreanos eso creería yo que puede marcar la diferencia para los uruguayos y ojo con estas selecciones asiáticas que son como usted mencionaba Jenny son muy disciplinados tácticamente muy dinámicos y la técnica que tienen es impresionante para tocar la pelota ellos juegan han agarrado han optado por este fútbol europeo de primer toque primera intención o sea juega de primera intención y esto le podría pasar factura a una selección uruguaya que está un poco más acostumbrada a que salgan más individualidades y bien dijiste Fede Valverde viene en su pick ahorita Fede Valverde viene con un nivel en septiembre de la liga española en octubre y octubre también y siendo volante tiene una cuarta goleadora altísima volante puede jugar de central hasta lateral derecho bueno es de los jugadores más polifuncionales buenísimo para mí que va a ser buenísimo posiblemente uno de los mejores jugadores de mañana veremos que así sea yo si espero un muy buen partido entre charruas y coreanos hablemos ahora de otro de los compromisos la selección de Portugal de CR7 frente a esta selección de Ghana que bueno habían olvidado los uniformes en su país llegaron a tiempo no peligra su debut son cosas que pasan en la copa del mundo esto va a ser a las 10 de la mañana en el estadio 974 que ayer nos explicaba por qué tenía ese nombre por supuesto nuestro compañero Enzo gana que va a disputar su cuarta copa del mundo mientras que la selección de Portugal será su octava participación de forma consecutiva seis por parte de los portugueses aquí quizás por la historia por Cristiano Ronaldo porque es una selección más experimentada me parece también que llega en una madurez interesante o en una madurez futbolística plena de esta copa del mundo las apuestas están a favor de Portugal pero es que volvemos los africanos nunca los puedes dar por descartado y yo me recuerdo a esta selección de Ghana de Sudáfrica 2010 cómo le complicó a Uruguay y cómo dio la tremenda sorpresa ¿te recuerdas? Sí, de acuerdo yo creo que en este partido quiero decirlo yo le voy a Portugal le voy a Portugal ¿por Cristiano Ronaldo? si me preguntás soy afín a la carrera de CR7 no lo voy a negar siempre lo he dicho uno de mis jugadores favoritos en la historia del fútbol impresionante jugador pero no por eso creo que es más Portugal es más que gana sin embargo lo reitero las selecciones africanas le están metiendo las selecciones africanas ya no solo es fortaleza y rapidez es técnico táctico muy bien trabajados y meten en problemas cualquiera las selecciones africanas asustan y se pueden bajar a cualquiera así que sí le voy a Portugal pero considero que es un partido también muy parejo es más considero uno de los grupos más parejos en el mundial ¿te parece que sí? es uno de los es una ¿podría dar una sorpresa esta selección de gana? eh sí me cuesta decirlo porque lo pensás lo pensás Portugal te pone en duda ¿no? porque lo veo fuerte pero no tan fuerte tampoco Ronaldo no es el mismo estamos de acuerdo viene sin ritmo viene sin ritmo pero si viene con ganas y con mucho con mucha ganas mucha rabia sin equipo y él nos ha enseñado que cada vez que anda con hambre Cristiano va a matar va a matar es peligrosísimo pero también te puedo decir que gana puede ganar este partido sí te lo digo que no es que está 80% Portugal 20% gana yo creo que está un 55-45 sí pero wow no me convence tanto Portugal no me convence tanto de acuerdo y el partido que va a cerrar no solo la primera jornada de grupos en la Copa del Mundo de Qatar y por supuesto el día mañana a la una de la tarde tendremos o teníamos que haber esperado toda la semana para ver jugar a Brasil esta verde amarela de Tite que es una de las grandes favoritas para ser campeona tiene su presentación frente a Serbia en el estadio Luzahil ahí será la final de la Copa del Mundo ojo con esta selección de Serbia que tiene un ataque de miedo vos me decías pero es que el problema para que se le preste el balón a Brasil esa va a ser la historia a ver si podés decir que no le van a prestar el balón pero vos le dejas una a Serbia Mitrovic la va a clavar Balovic la va a clavar o sea es que no sé si están conscientes de la dupla que tenés allá enfrente tenés hasta Sabich al lado también o sea si tenés a Neymar tenés a Gabriel Jesús tenés a Richard Nixon tenés a todos esos cracks si son los cracks pero no tenés a un matador no tenés a un matador como es Balovic no no tenés un matador decime el matador Gabriel Jesús no lo menosprecias no no lo menosprecio pero sí siento que es un mejor 9 Balovic y Mitrovic no de acuerdo pero también para mí mañana debuta la futura campeona del mundo para mí la campeona sí para mí mañana debuta la futura campeona del mundo ojo con esto y no descarto y no le quito mérito a lo que tú mencionas porque la delantera la delantera de Serbia ante una de los menos áreas potentes de Brasil que es la defensa central pero están montados allá atrás también están montados y muy bien montados tuvo muchos problemas tuvo muchos problemas de previo a Catarra de Brasil en temas defensivos muchos cambios de hecho al final se llevan a Thiago Silva paso caminando paso caminando mi duda es la eliminatoria más difícil la paso caminando muchachos yo se lo digo y retiro para mí mañana debuta la campeona del mundo mi opinión que yo soy un portero que se enfoca bastante en la organización defensiva no entiendo por qué no llevaron a Gabriel Magaláes el central de Arsenal para mí que está teniendo una temporada espectacular junto a a Saliba el francés para mí que lo tuvieron que ver llevado mi opinión aunque los tres no estamos de acuerdo en la mesa si le pusimos los tres a Brasil vamos a cerrar yo le puse a Argentina no bueno pero para el dos para ganar claro claro para ganar sin duda te fuiste como a la segura a la segura pero sí vamos a cerrar hasta acá vamos a cerrar vamos a cerrar